En el día de la fecha vamos a tener 7 audiencias públicas para cubrir distintos cargos en el Poder Judicial. Así se van a cubrir los juzgados de instrucción, tanto de Posadas como también de Puerto Rico, dos cuestiones que eran, la verdad, de mucha urgencia para cubrir esos cargos. También se van a cubrir y se va a fortalecer la justicia de paz en distintas localidades de la provincia de Misiones, así 25 de mayo, Campo Grande, también el juzgado de paz de Itambén Bení, de la ciudad de Posadas, y también defensorías y fiscales del interior de la provincia de Misiones, de forma tal que se sigue fortaleciendo la justicia en un trabajo mancomunado, rápido, muy continuo, entre el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, la Cámara y el Poder Ejecutivo. Y esto colabora en esto de que los recambios se hacen rápidos, no profundizar la mora judicial, y que cada vez haya un mejor trabajo en la justicia misionera. Habla del dinamismo y del trabajo en conjunto entre el Poder Legislativo y Judicial, digo, la semana pasada juraban los nuevos magistrados, y hoy ya hay audiencias públicas para ocupar a Campo. Exactamente, la semana pasada juraban, esta semana juraban los magistrados, nuevamente estamos cubriendo, y el día martes 15, nuevamente tenemos una audiencia más, entonces va a cubrir una vocalía, y también el tesorero general de la provincia, de forma tal que la Comisión y la Cámara han trabajado de manera muy ágil para poder cubrir estos cargos, de forma tal que no solamente la justicia, sino aquellos ejecutivos que necesitan acuerdos legislativos, así lo tengan. ¿Alcanza, digo, con todos estos trabajos que se realizaron? Y la verdad que se viene produciendo un recambio generacional en la justicia misionera, es decir, nosotros constantemente venimos llamando a ternas en función de que muchos cargos magistrados se están jubilando, o bien se están creando diferentes cargos. Entonces, de forma tal que la dinámica es muy profunda, y sobre todo hay que destacar que en cada cargo las elecciones, tanto del gobernador como del consejo de la magistratura, vienen dándose por gente muy joven, y por ahí no tiene que ver tanto con la designación, sino que tiene que ver con la postulación. El joven profesional abogado se está formando, está estudiando, está profundizando su trabajo, y está concursando y está sacando buenos resultados. Y eso es muy positivo, ver que para las vocalías, para la defensoría, para los juzgados de paz, nos encontramos con gente muy joven, y que todos vienen con la gran vocación de incorporar la tecnología como herramienta generadora de cambios dentro de su propio juzgado. Es enormemente agradecido, para mí es un honor estar aquí en la Cámara de Representantes, a la cual realmente admiro muchísimo en el labor que realizan. Así que, realmente emocionado, porque es un deseo cumplido, realmente ha sido un proceso largo en lo personal, toda una etapa de preparación y estudio de responsabilidad para llegar a la terna. Y bueno, enormemente agradecido por la decisión del señor gobernador de confiar en mí para tan enorme trabajo y enorme responsabilidad. Así que, muy emocionado en lo personal, con ganas de empezar a trabajar cuanto antes. Así que, y bueno, y la verdad, pasé una audiencia muy linda, muy emotiva, pudimos conversar con los distintos diputados sobre la realidad actual del juzgado de instrucción de Puerto Rico. Es un juzgado que tiene actualmente, que está siendo subrogado por el doctor Sena, del juzgado de instrucción número 2 de Jardín América, está realizando un gran trabajo, ha logrado estabilizar el juzgado y ha logrado aplicar una metodología que pretendo continuar en los hechos junto con el doctor Fernando, el fiscal de instrucción de Jardín América, que está subrogando la fiscalía de instrucción de Puerto Rico. Y bueno, un enorme desafío por delante, comentaba yo en la audiencia que actualmente tenemos 14 personas trabajando en el juzgado, de los cuales los dos secretarios son abogados letrados y también la jefa de despacho. Tenemos otro personal en licencia, tenemos un desafío de casi 5.000 expedientes que tenemos actualmente apilados esperando una respuesta, que no han tenido movimiento desde el año 2016. Así que ese va a ser un principal objetivo a tratar con pequeñas herramientas de gestión, con decisiones estratégicas, optimizando los recursos, principalmente los recursos informáticos y a través del sistema de expediente digital, que es una verdadera revolución para nosotros los que trabajamos en la justicia. Y por supuesto desde una perspectiva de género. Yo lo que decía en la audiencia recién es que quisiera velar por la integridad de todos aquellos deponentes que tienen que ir a prestar una declaración en el juzgado y que muchas veces se encuentra con una falta de espacio físico adecuado para un momento tan trascendental en la vida de una persona. Entonces tenemos que evitar a toda costa la revictimización de una persona que ha sufrido, que ha sido víctima y damnificada en un hecho delictivo. Con lo cual uno de mis objetivos también es tratar de optimizar los recursos físicos en este aspecto, tratando de readecuar un lugar adecuado para que haya la posibilidad de que cada persona esté tranquila a la hora de un momento tan especial como es declarar. Y por supuesto un juzgado de cara a la gente, cercano, empático. Yo quisiera una mesa de entrada articulada con el resto de los eslabones de la justicia, interna, secretaría y despacho. Es decir, quien va a la justicia va buscando una respuesta. ¿Y quién le va a atender en la justicia si no es la mesa de entrada? Por eso la importancia de una mesa de entrada que sea el punto neurálgico del juzgado. Una mesa de entrada que sea empática, que esté cercana a la gente. Y por supuesto la labor del juez, un juez in situ, como decía el doctor Juan Manuel Monte también, quien me precedió. Es decir, un juez que esté presente, que esté controlando los actos procesales. El trabajo del juez de instrucción es fundamental y dar base a la acusación, velando por las garantías constitucionales. Así que ese va a ser mi rol fundamental, velar por esas garantías, tratar de elevar a juicios expedientes solventes, sustentados, que tengan una acusación lo suficientemente sólida para que el Tribunal Penal de Posadas pueda dictar la sentencia que corresponde. Doctor, ¿le toca a usted, digamos, marcar una nueva era, digamos, al frente de ese juzgado que estuvo marcado por otro pensamiento de justicia, si se quiere, de alguna manera, digamos? ¿Eso también es un gran desafío? Por supuesto que sí, son todos elementos que fueron ponderados a la hora de tomar esta, en mi caso particular, esta decisión de pasar a la función pública. Y, como le digo, con ganas de trabajar, ya está, lo que pasó, pasó. Y ahora es importante llevar a Puerto Rico y a toda la circunscripción que me corresponde, que va desde el Alcázar, Guarapé, Puerto Rico, Ruiz de Montoya, Capiobí, llevarle una justicia moderna, cercana a la gente. Ya atrás quedaron las épocas de liderazgo unipersonales, ahora estamos hablando de equipos de trabajo, de formas de trabajar mancomunadas, porque en definitiva, ¿qué es eso más que estar en comunión? Trabajando en común, unión entre todos. Así que esa es la impronta que le quiero dar, una fuerte impronta, ¿no es cierto?, de pertenencia, de trabajo en equipo, donde cada uno realiza un aporte que sume al conjunto, ¿no es cierto? En ese sentido, calidad es eso, calidad es saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Y, en definitiva, esa calidad va a permitir dar una mejor calidad de vida a cada uno de los que formamos parte de ese equipo y eso se va a traducir en una mejor justicia para los justiciables.